Niurka Marcos quiere heredar a su hija Romina el papel que la catapultó a la fama, el de Elena Tejero, protagonista de Aventurera, en la nueva versión que de la obra planea producir Juan Osorio y Gerardo Quirós. Y es que según la cubana, Romina ha bajado 15 kilos gracias a una rigurosa dieta y hoy luce una figura envidiable. Yo le dije a Juan que si no tenía o no encontraba, pensara en Romy. Ella está lista, canta, baila, actúa y sí es Bede. Con la pena, I'm sorry for everybody. Esa perrita sí es Bede. Ella ladra y muerde como su madre. Está hermoso, maravilloso, pero ya todo tiene, todo en exceso es malo, ¿no? Y ahorita ya va, puta, parece un gusanito. ¿Tiene miedo que caiga de una... Claro, nos tiene que dar miedo, por supuesto, por eso le decimos stop. Y ahora estamos cuidándola, vigilándola. Y el 90% de esto fue hacer dieta y ahorita ya estamos empezando a crecer el músculo. Son productos que te facilitan como, pon tú, o sea, en la dieta cetogénica solamente puede comer verduras y a veces proteína, ¿no? Y entonces estos alimentos que ellos te dan son suplementos alimenticios. Entonces, también te ayuda mucho a no estarte... Es que de verdad no te mueres de hambre. O sea, yo comía todo el día, o sea, a nueve de la mañana, a doce, a las tres, a las seis. Niurka acudió al estreno de la obra Los Negros Pájaros de la Dios, donde actúa Romina. También llegó su hijo Emilio Osorio, muy bien acompañado de su novia, la actriz mexicana, Sadie Berge, aunque no quiso entrar mucho en detalles sobre su relación amorosa. ¿Cómo va la relación? Pues, ¿cómo la ves? Muy bien, muy bien. No, bendito Dios, muy bien. Felices. Tener una suegra como Niurka no es de... Uy. No. La verdad, la verdad. Yo la amo, yo la amo. Cállate, si no te amarro. Me va a amar, mamá Ñú. Me dice, no, no me amaren, mamá Ñú, no me amaren. Nos llevamos muy bien. Sí, muy, muy bien. Somos como dos niñas chiquitas, ella por joven y yo por retrasada mental. ¿Cuánto llevan, Emilio? Este, aproximadamente tres meses. ¿Cómo se conoció? Este... No, pues creo que eso es cosa de nosotros, la neta. O sea, los amo mucho. Sí, yo sé, pero pues es cosa de nosotros. Pero no fue nada de aplicaciones y eso. No, no me gusta, me gusta más en persona. En otros temas, Niurka admitió ser una madre muy relajada. Mire a qué grado. No, yo sí me tomo mi capsulita gel en la noche de cannabis, de CBD. Está tranquilita, está relajada. No, es bueno para todo, para todo. El cuerpo humano, cuando el bebé, los bebés comen leche, ahí hay cannabis. En mi casa todo el mundo es muy saludable y yo se lo pongo en su boquita así como una pastillita. Su gelecito es una capsulita amarillita de gel que se comen en la noche porque es cannabis y es necesario para el organismo. Tú eres una mujer. Sí, a veces no. Un buen dude. Sí, a veces no. Sí. Gracias.